Señor, ahora vamos a la Palabra de Dios en Isaías capítulo 40, vamos a leer Jehová consuela a Sion, amén Gloria al Señor, abra sus santavillas que tienen Biblia, los que no tienen, escuche con mucha atención y procure comprarse una Biblia para que alimente su alma, amén el que no lee la Biblia es como si no comiera si no comía los dos meses se va a morir porque no come y si no lee la Biblia también su alma va a morir el alma se alimenta con la Palabra de Dios escrito está no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios usted va a alimentarse con esta Palabra aquí, amén aquí no comemos comida física sino comemos comida del Espíritu Santo para nuestra alma que vive vamos a leer en Isaías capítulo 40 versículo 1 adelante consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios habla al corazón de Jerusalén, decirle a vos que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados está escuchando, sí tenga cuidado con el pecado versículo 3 vos que clama en el desierto preparar camino a Jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios todo el valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado vos que decías da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba marchítese la flor más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre levanta su mano para Dios oremos comienza así gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias te damos Señor por tu palabra ayúdanos Señor a entender y comprender Señor alimenta vuestas almas Señor salvan esta alma Dios mío ten misericordia, ten piedad perdona nuestros pecados Señor te perdona Señor nuestras ofensas perdónanos Señor Dios Santo aleluya porque somos como la flor aleluya que hoy aparece y mañana se seca así Señor así es tu palabra y así somos Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y reaprenda tu espíritu demonio reaprenda tu espíritu maligno sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento aleluya gloria al Señor aleluya dice la palabra de Dios sécase la hierba marchítese la flor más la palabra de nuestro Dios Dios permanece para siempre acuérdese de eso y se cumple todos los días el Señor Jesucristo hablando sobre soberanía en Mateo 24 dice cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán la palabra de Dios no pasa siempre tiene autoridad ahora Señor aquí escribió hace años este miles de años este como se llama Isaías Isaías escribió inspirado por el Espíritu Santo ya y el Espíritu Santo es Dios Dios inspiró a Isaías un nombre justo para que escriba lo que está acá y es la palabra de Dios y esta palabra ya se ha cumplido una parte y se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo porque la palabra de Dios no pasa quien vive a su nombre aquí está hablando el Señor para el pueblo de Dios y dice consolaos consolaos pueblo mío amén si usted no es pueblo de Dios hoy día puede salir de aquí como pueblo de Dios porque el Señor perdona su pecado dicen en estos tiempos el Señor está perdonando el pecado de estos tiempos y ahora sigue perdonando el pecado a través del Señor Jesucristo quien vive a su nombre consolaos consolaos pueblo mío dice vuestro Dios hablar al corazón de Jerusalén decirle a vos que su tiempo ya es cumplido aleluya quien vive que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados pecó aleluya y por el pecado hay castigo pero Israel en aquellos tiempos recibió el doble de castigo dicen que me ven porque recibió el doble de castigo porque crucificó al Señor Jesucristo y Él es Dios pero Dios lo consuela fue su pueblo de Dios no se cree que era pueblo de Dios en esos días y ahora ya no es no Israel sigue siendo el pueblo de Dios que no aceptó al Señor Jesucristo pero Dios lo ama porque Israel no aceptó a Jesús y por eso ahora está en guerra en guerra física porque porque ellos no tienen a Cristo como nosotros nosotros no hacemos una guerra física tenemos una guerra espiritual y quien pelea por nosotros es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y a su nombre en cambio Israel tiene que pelear físicamente porque ellos no tienen al Señor Jesucristo la han crucificado pero ellos creen en Jehová ellos creen en esta palabra y esta palabra justamente es para ellos y también para nosotros los que somos hijos de Dios el que no es hijo de Dios hoy día puede nacer de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo de cierto de cierto te digo el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios la carne carne es más el Espíritu es el que da vida y te da vida eterna la carne carne es esta carne es del polvo y al polvo va a volver Jesús no ha venido a salvar la carne Jesús ha venido a salvar el alma y si usted salva el alma salva el cuerpo también Pablo dice que carne ni sangre no entrará en los cielos esta carne no va a ir al cielo porque esta carne es de la tierra ahora Señor pues cuando morimos nos sepulta y ahí nos volvemos polvo pero ese polvo cuando venga Jesucristo lo va a transformar y el alma va a tener un cuerpo similar a Jesucristo Jesucristo estaba en la carne cuando murió y fue sepultado resucitó él ya no estaba en la carne pero si tenía cuerpo igualito vamos a hacer nosotros vamos a tener cuerpo pero no cuerpo en la carne así carnalmente que me ven así son las cosas Jesucristo dice cuando le preguntan dinos si hay resurrección si hay resurrección por una mujer tuvo por ahí siete maridos y no tuvo hijos y murió y en el cielo si hay resurrección de cual de ellos será y la gente pregunta eso porque ignora las escrituras Jesús le dijo ustedes hierran las escrituras en el cielo no se dará matrimonio no habrá matrimonio el hombre no tendrá la mujer la mujer ya no será mujer sino será hombre igual que el hombre porque la mujer la sacó Dios de la costilla y cuando resucite no va a resucitar la mujer va a resucitar la costilla que era de edad así de sencillo aleluya por eso la mujer es acá mientras tanto para que se ayude idónea para el hombre y la mujer debe respetar a su marido porque el marido es cabeza de la mujer quien vive los ignorantes no conocen estas cosas y hay ignorantes que se creen sabios aleluya quien vive un día si no se arrepienten y leen la biblia para que abran sus ojos va a ser lamentable Jesús dice que un ciego no puede guiar a otro ciego ambos van a caer en el hoyo cual es el hoyo el infierno quien vive a su nombre a su nombre Jesús cuando recitó ya nos necesitó abrir una puerta para que entre porque ya no estaba en carne ese mismo cuerpo vamos a tener nosotros si es que nos salvamos si no nos salvamos también vamos a tener ese mismo cuerpo pero negro el que se salva va a tener un cuerpo blanco y va a tener una vestigura blanca resplandeciente el que se pierde va a resucitar alma y cuerpo y va a ser lanzado al lado del juego lamentablemente por la eternidad y el hombre está destituido y la gloria de Dios mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores Cristo murió por nosotros para perdonarnos aquí está hablando al pueblo de Israel le está diciendo que se arrepienta muchas veces le dice que se arrepienta que deje de pecar que se vuelva a Dios Israel dice no no nos volveremos porque pensaba que era el profeta el que les estaba diciendo y no Dios lo mismo pasa en estos tiempos aquí hay hermanos y hermanas que casi diario en el pastor de pecado pastor es fornicado pastor es de usted ese no conoce a Dios es peor que el incrédulo el incrédulo es incrédulo pero uno que ya conoce a Dios y peca no conoce a Dios ya recibió la bendición de Dios ya recibió el perdón de pecados ahora señor y alguno dice pastor quiero bautizarme de nuevo porque quiere bautizarme porque ha pecado porque ha pecado pues estando en el evangelio ha pecado y quiere bautizarse de nuevo no hay otro bautizo el que ya aceptó a Jesucristo y se bautizó ya no se va a volver a bautizar en esta iglesia sobre todo que a mí me vean de repente se va a otra iglesia y se bautiza y se bautiza y es cosa de él o de ella pero acá no porque ya lo toman costumbre yo peco después le digo al pastor que me voy a bautizar cuando hay un bautizo y ahí Dios me va a perdonar como sabes que te va a perdonar si ya te perdonó ya te perdonó aleluya y la Biblia dice que el que pecare deliberadamente después de haber conocido la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de hervor de juego que ha de devorar a los adversarios horrenda cosa es caer en el Dios vivo acá estamos en el Dios vivo el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que sana el Dios que libera el Dios que bendice quien vive y también el que hace morir el que hace vivir el diablo es el que mata el que enferma pero con la autoridad de Dios si Dios no le permite el diablo es un pobre diablo que no puede hacer nada y como lo sabemos en la Biblia en que parte el pastor en el libro dijo lea ahí va a haber una conversación entre Dios y el diablo el diablo conversa con Dios y el diablo no es imagen de Dios el diablo fue un ángel que Dios crió y se reveló el primer castigo fue volverse un monstruo que me da era un ángel muy hermoso vestidura blanca lleno de sabiduría lleno de toda cosa toda perla preciosa Dios lo formó así y le robó la gloria a Dios quiso que le adoren porque era tan bello los ángeles que tenía cargo para que adoren a Dios pidió que le adoren a él también así es sencillo por eso existe los ídolos el que adora el que creen ídolos está adorándolo al diablo a los demonios y no a Dios dice la vida que me ven por eso el mundo está así pues como están las mismas autoridades que tienen apariencia de piedad pero ni a su eficacia todos compungidos detrás de un ídolo cargando un ídolo ¿qué es eso? es ignorancia es ignorancia y se lo digo porque yo estoy con Dios yo no tengo miedo a nadie porque el Señor me dice no temas dice dice así o no porque yo sé en quien he creído he creído en el que hizo morir a ese impío allá en Turquía que maldijo a Israel que está en guerra hace un mes menos estaba en una conferencia de prensa mundial hablando de la guerra de Israel con los vecinos incitaba al mundo a que ataquen a Israel y cuando dijo maldigo a Israel en el nombre de Alá en ese mismo instante cayó muerto en el mismo lugar donde estaba hablando todo el mundo lo vio ¿quién vive? que se lo llevaron al hospital pero según uno dice ya había muerto a la hora que cayó ya estaba muerto Aleluya Dios es el que hace vivir el que hace morir Alá es un adefecho engaño del diablo musulmán es engaño del diablo ¿quién vive? y esa gente es bien celosa cualquiera que hable ahí en su país mal de musulmán lo matan automáticamente acá mucha gente habla mal de Dios nadie lo mata Aleluya que vive va bien te pueden matar cuando habla de los hijos el que es de Dios no mata a nadie porque Dios dice no matarás no pagues mal por mal mal por mal dejar el juicio que yo voy a hacer juicio Aleluya que vive a su nombre pero sabemos en quien hemos confiado el Dios que hace morir y el que hace vivir a ese impío que maldijo a Israel se le cumplió lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? malditos los que te maldijeren dice Dios para los impíos que maldigan a su pueblo tanto a Israel como tanto al pueblo evangélico porque los dos somos hijos de Dios Israel es hijo de Dios pueblo de Dios y el que acepta Jesucristo Dios lo perdona y lo hace hijo de Dios como dice San Juan 1, 11 y 12 a los suyos vienen los suyos no lo recibieron los suyos son los judíos que no lo recibieron que lo hicieron lo crucificaron pero Dios lo sigue amando porque Dios es grande misericordia que le mandó castigo claro salieron de Israel de Jerusalén vagaron por los países y los países los crucificaron los mataron 6 millones de judíos murieron y es lo que está diciendo ahí doble ha recibido le dice que me vean pero Dios lo sigue amando y le dice pueblo mío y si es pueblo de Dios y nosotros también hijo de Dios a los suyos vienen los suyos no lo recibieron y luego dice más a todos los que le recibieron a los que creen en mi nombre le da potestad de ser hechos hijo de Dios ya hijo de Dios perdonados por el Señor Jesucristo en las naciones gentiles que no somos pueblo de Dios quien vive y como naciones gentiles cuando nos convertimos a Cristo amamos a Israel así como Dios también ama a Israel no se cree que Dios no ama a Israel Dios es el pueblo de la promesa que el diablo lo tengan allá pero Dios lo va a libertar sepa usted eso por eso es el milenio el milenio es el reinado de Jesucristo en Israel para salvar a Israel nación argentina ya no va a quedar ahorita está la salvación de las naciones argentinas pero cuando Cristo venga levanta su iglesia el anticristo va a reinar siete años el último reinado de la bestia es la cuarta bestia que Daniel ve en el libro de Daniel ahí está es la última bestia ella viene hace dos mil años aleluya quien vive a su nombre ya es la bestia esa bestia cuando estaba Jesucristo en Israel ahí estaba y de donde viene de Roma y la gente sigue creyendo en Roma porque no lee la Biblia de Roma viene el engaño aleluya quien vive aleluya de Roma viene el engaño de Roma viene la cuarta bestia y esta cuarta bestia ya estuvo desde la época de Jesucristo por eso que el rey de de que estaba ahí gobernando en Israel mandó a matar a Jesucristo y Dios lo guardó mandándolo a Egipto pero si mató a miles de niños que habían nacido en esos días porque se había enterado que iba a nacer un rey y ahí estaba el rey Augusto y ese rey Augusto viene de Roma que me ven a su nombre aleluya Israel estaba bajo bajo el yugo de Roma Roma el que gobernaba ahí o sea estaban como esclavos y al comienzo como ven milagros en Jesucristo los judíos le glorificaban le ponían palmeras porque porque pensaban que como Jesucristo es rey el osiva libertar de los judíos y cuando se dieron cuenta que Jesús no ha venido todavía para reinar sino para salvar lo mataron así ellos querían que Jesucristo los libre del yugo de Roma porque ahí estaba el yugo de Roma Roma era el que gobernaba el César un tiempo fue el César el rey por eso le preguntan dinos el lícito dar dar este tributos al César o no y era para tentarle ellos habían dicho si dice que no lo acusamos al César si dice que sí lo acusamos a los ancianos de Israel que este está a favor del rey de Roma está a favor del César y si no está a favor del César está a favor de de Israel lo acusamos al César de que él no está a favor del César que me ve aleluya usted no tiente a nadie el que tiente es el diablo y le dije un maestro dinos tú que eres justo tú que haces cosas buenas en ti no hay injusticia que maravilla primero lo ensalzan cuídese del hipócrita serán hipócritas no le preguntaba porque verdaderamente querían enterarse de las cosas de Dios sino por tentarle y para acusarle ya el lícito dar tributo al César no es lícito y él le dijo la verdad hipócritas porque me tentáis están tentándolo y Jesús de Dios y él sabía que me ve hipócritas porque me tientas ya muéstame la moneda tenía una moneda y ve la cara del César de quien es esta imagen del César pues da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios César es autoridad a que le corresponde la autoridad los tributos los impuestos igual que acá en el Perú y en todo el mundo ya para que gobiernen bien aleluya quien vive ya y da a Dios lo que es de Dios que es lo que es de Dios el diezmo la ofrenda las primicias eso es para Dios una cosa es para el César que es la autoridad y otra cosa es para Dios que son los diezmos las ofrendas que mucho ignorante mucho envidioso hijo del diablo habla mal de las ofrendas esta en la Biblia no es invento del pastor por si acaso aleluya algunos hablan mal de los diezmos viendo milagros sanidades no tienen temor de Dios y al siguiente día muertos el pastor fue y los mató no Dios es el que hace morir el que hace vivir y no hay quien acá en Túcume hace un mes había uno que hablaba de los diezmos y que no se que la iglesia en Túcume pide muchos diezmos muchas ofrendas donde está el fiscal y no se que así al siguiente día se iba hablando le vino sangre por la boca y por la nariz y murió en ese instante aleluya quien vive se murió y la Biblia dice verás la recompensa de los impíos de los que se levanten contra ti yo no los voy a dejar que se levanten contra ti porque uno es servidor de Dios y uno está con Dios ya su nombre usted cree que Dios puede liberarnos o no claro a Jesucristo lo crucificaron porque si estaba escrito ya si no no puede crucificar por eso que lo vendió Judas porque se confió no te confíes en lo malo que haces porque te confiaste en tu maldad dice la Biblia dijiste yo y nadie más tu ciencia y tu sabiduría te engañaron porque vendrá quebrantamiento sobre ti que tú no lo sabrás y no tendrás medicina para ti eso le pasa a Judas Judas sabía que al Señor Jesús varias veces lo habían querido matar él pasaba por lugares cerros como hay por acá también y varias veces lo habían querido despeñar y Jesús había pasado por el medio de ellos y no le accedieron y eso veía Judas eso sabía Judas y él en su pensamiento yo lo vendo recibo treinta monedas y yo sé que el Señor no le va a pasar nada porque a él no lo pueden matar lo que le falló a Judas es que tenía que cumplir la escritura que estaba escrito de Jesús que él iba a morir que la espada de Jehová iba a traspasar a su compañero Jesús Padre Hijo Espíritu Santo un solo Dios ya y el Padre está hablando en su palabra que su compañero compañero Jesús iba a ser traspasado por una espada ¿cuál espada? la palabra de Dios es la espada de los hijos que me ven entonces tiene que cumplir la escritura y Judas no sabía eso él le decía lo vendo no es que decía sino que él pensaba en eso lo vendo recibo las 30 monedas y el Señor no se deja agarrar y fue y lo vendió porque él fue el que los dio ¿ya? entonces él los guía en la noche víspera que iba a ser muerto y lo entrega al que yo besar eso es porque él estaba en un lugar como si fuera una montaña así como en la selva y los judíos no sabían dónde se quedaba pero Judas sí sabía porque era uno de los doce ¿qué me ven? ¿y qué pasó? él se había puesto de acuerdo el que yo le besé ese es ese es Jesús porque ellos querían agarrar a Jesús no querían agarrar a los apóstoles sino exclusivamente al Señor Jesús entonces para eso tenía que tener una señal porque los judíos eran igualitos todos Jesús también era un judío al que yo le besé ese es y los otros iban atrás con lámparas con cosas ahí alumbranos y lo vieron una instancia se acerca salve rey de los judíos le dijo Jesús le dijo hipócrita con un beso me traiciona ¿no? ya sabía y llegan los que lo iban los que lo habían comprado ¿quién es Jesús? dijo él dijo yo soy Jesús y cayeron por tierra estaban poseídos endemoniados porque solamente un endemoniado puede perseguir a un hombre de Dios que tiene señales solamente a un endemoniado cayeron por tierra Jesús los liberó gloria al Señor y los llegan a tomar preso y Judas vio eso Judas el día pensaba que iba a escapar no escapó porque tenía que cumplirse la escritura cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán se tenía que cumplir la escritura con él porque así estaba escrito y Judas miró y le dice ¿qué cosa les pasa a ustedes? allá tú le dijeron tú ya recibiste las treinta monedas no tiene nada que ver acá que vive cuando dice Judas eso cuando vio que lo agarra al Señor Jesucristo incluso Pedro quiso defenderlo sacó un machete de su cintura le cortó la oreja a uno de ellos y el Señor Jesús dijo Pedro guarda tu espada porque el que espada mata a espada muere y a su nombre y le agarró la oreja a Malcom Malcom se llamaba el hombre ese y se la pegó quedó igualito sana y curada primero el amor al enemigo hay que amar a los enemigos esos eran sus enemigos pero Jesús los sanó y segundo para testimonio para que en el día del juicio no digan no es que yo no vi nada ahí delante de los que fueron a llevarlos él agarra la oreja de Malcom y se la pega y queda igualito ¿quién vive? ese Dios que tenemos el que hace morir el que hace vivir aleluya para el baile imposible entonces bien desimilaron hubieran tenido temor de Dios no tuvieron temor de Dios cayeron por tierra Jesús lo libertó después ven que le cortó la oreja que estaba pero se la había cortado con un bachete porque quería pelear porque le había prometido a Jesús que no lo iba a negar una cosa es negar y otra cosa es pelear ya ahora señor ya entonces sacó el espal y comienza a pelear y Jesús lo reprende Pedro guarda tu espada el que espada mata a espada va a morir si yo quisiera librarme viene una legión de ángeles y pelea por mí así fue eso pero tiene que cumplirse la escritura en mí y escuchó Judas y los otros lo agarraron y lo llevaron y él protesta ey que van a hacer con él allá tú le dijeron tú ya recibiste las monedas que me ven Judas decepcionado se fue y se ahorcó en un árbol se mató y murió suicidándose y el que se suicida no entra a la vida eterna por más que haya andado con Jesucristo y a su nombre muchos son los llamados pocos los escogidos el que perseguir hasta el fin será salvo en las cosas no hay que andar con astucia o anda sinceramente con Dios o mejor no andes con Dios para que tenga menos condenación y a su nombre a su nombre entonces lo que pasó en esa noche y lo llevaron y murió y al tercer día resucitó gloria al Señor y por la resurrección del Señor Jesucristo es que estamos aquí predicando el Evangelio en la iglesia pendejo está la cosecha con milagros y señales tenemos enemigos usted dice imagina que clase de enemigos tenemos aquí hemos sido enjuiciados aquí hemos nos han sacado orden de cautura sin aviso y asegurándose que el Pastor Córdoba iba a estar predicando ese día para que la policía vaya a cauturarlo me han cauturado no y por qué no porque Dios no se lo ha permitido aleluya ¿quién vive? porque Dios no se lo ha permitido esta iglesia es abierta por Dios y cuando Dios abre nadie la puede cerrar aleluya y cuando Dios cierra tampoco nadie puede abrir Dios cerró el arca de Noé gloria al Señor cuando Noé estaba adentro con los animales y su familia y no la cerró Noé la cerró Dios y cuando comenzó a llover los impíos que se burlaban de Noé que les hablaba del fin que iba a venir y vieron que los cielos se oscureció y comenzó a llover y el agua comenzó a crecer comenzaban a tocar a golpear la puerta no porque no la cerró Noé la cerró Dios y cuando Dios cierra nadie puede abrir ¿quién vive? ahora la puerta de Dios está abierta para todo el que quiere entrar pero esta puerta se va a cerrar dentro de pronto cuando venga Jesucristo a arrebatar su iglesia se acaban las cosas de Dios el que se salvó el que aceptó el evangelio se va a la vida eterna el que no se salvó lamentablemente se va a quedar y al quedar se va a pasar los siete años de la gran tribulación donde va a recibir la marca el 666 en la mano derecha y en la frente y el que no tiene esta marca no podrá comprar ni vender es lo que el antiguo va a hacer es lo que está haciendo pues allá en los musulmanes eso hace tú entras a un país musulmán no puedes hablar de otra cosa si no tienes que ser musulmán obligado ahí en Turquía mataron a 24 evangélicos que está por ahí habían entrado en hecho un localcito y sabían que eran evangélicos y los mandaron a matar en la plaza pública a los 15 días vino el terremoto el año pasado terremoto terrible que destruyó 8500 edificios y los tiró abajo y no por eso dejan de ser musulmán y ahí mismo murió ese impío que dijo maldigo a Israel ahí mismo murió en Turquía que me ven ahí murió sabiendo la ira de Dios sabiendo no analiza mataron a los 24 evangélicos en la plaza pública con la autorización del mismo gobernante ahí está el problema que se llama persecución pues eso está en la Biblia que acá no nos persiguen gracias a Dios por eso ya pero hay lugares donde se están persiguiendo al pueblo de Dios acá también nos puede perseguir cuando comenzamos a pecar el pecado es el que te trae persecución y destrucción sobre todo cuando peca el pueblo que ya conoció a Dios por eso por eso acá alguien peca queda fuera de comunión automáticamente automáticamente porque no queremos que Dios se aparte si Dios se aparta entonces quien nos va a ayudar el diablo aleluya que me ven el diablo no te ayuda nada ya el diablo te engaña así ya pero de ayudarte no tiene porque él no tiene nada 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 para nadie que me ven lo que tiene es engaño y envidia aleluya y van a gloria por eso que existen los ídolos porque el diablo recibe recibe gloria a través de los ídolos una persona que va a traer de un diablo alabándole llevándole flores aleluya que envidia está alabando al diablo quien lo dice la biblia no lo digo yo y la biblia dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni la tierra debajo de la tierra porque yo soy Dios fuerte y celoso Dios es celoso el que cree en Dios no tiene que estar creyendo en el diablo también es como un hombre con una mujer que se casa el hombre es celoso de su mujer la mujer es celosa de su marido porque son un solo cuerpo así también es Dios es celoso y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces lo que está pasando gloria al Señor el anticristo en cualquier momento se va a manifestar pero antes se va a oscurecer el sol porque eso está escrito acá y luego en esos cuatro días que el sol va a estar oscuro viene Jesucristo en los cuatro días en los dos de en medio viene o en el segundo o en el tercero y por qué no dice en qué noche va a venir porque la vila dice el día ni la hora nadie lo sabe por eso Dios no dice vendré dice a la segunda vigilia o a la tercera vigilia no va a venir ni a la primera ni a la última entre esas dos noches va a venir Jesucristo y va a arrebatar su iglesia y el mundo va a estar en oscuridad porque el sol se va a meter a un túnel que viva no es que se va a meter ya se ha metido ya se ha metido en un túnel ¿por qué no se oscurece? porque aproximadamente tiene que demorar ocho años para que se oscurezca la tierra ¿no es el Señor? ocho años ¿por qué? por la distancia el sol es un planeta que si fuera hueco entrarían un millón trescientos planetas a tierra es el sol y está en la galaxia donde estamos habitando es la única galaxia que Dios ha creado en el primer cielo hay trillones de galaxias para que vean lo que Dios hace eso es lo que predicamos Aleluya el ídolo hace alguna galaxia no hace nada ni se salva cuando se cae o si se salva si un ídolo se cae ¿se salva o qué se hace? ah se hace pedazos y encima cuando algunos ídolos por ahí no tienen cañas secas alambres oxidados ¿qué clase de Dios es eso? el Dios que yo preigo es el Dios que hizo el universo y el universo es más grande de lo que usted se imagina solamente la galaxia sol es la que están los planetas que están rotando gloria señor y la tierra también está rotando de dos maneras rota así y también va rotando con la galaxia por eso acontece las estaciones y ahí está el sol también y el sol es tan grande que si fuera una cosa hueca entraría un millón trescientos planetas tierra que me ven es el sol ya o sea la tierra es como una bola de de béisbol y si hay una bola grande pues ahí se mete un millón de esas bolitas y así también la tierra con el sol que me ven que nosotros ni nos imaginamos siquiera ese sol que está en nuestra galaxia se va a ocultar cuatro días y allí viene Jesucristo arrebatar su iglesia y cuando aparece el sol normal se vuelve como siempre y la gente que no escapó que se quedó va a tener miedo de lo que pasó y va a correr a las iglesias evangélicas porque las iglesias evangélicas anunciamos esto que va a acontecer o también te anuncian no que iglesia te anuncia no los buzolubanes te anuncian no los buzolubanes te anuncian no solamente la verdadera iglesia de Cristo es la que te anuncia la verdad que vive a su nombre y te muestra señales te muestra señales porque la verdad de Cristo es con señales con milagros aleluya entonces la gente se asusta y va a correr a la Biblia ya no hay Biblia va a ver el libro el libro se va a ver pues las palabras del Señor ya no van a estar y va a tener hambre y sed de buscar palabras de Jehová no la va a encontrar no la va a encontrar porque ya Dios quitó su iglesia y quitó todo lo que es de Dios en la tierra y la tierra se queda en tinieblas y campo abierto para que el anticristo se manifieste y gobierne y engañe y Dios le va a permitir no es que él viene porque tiene poder no Dios mismo le va a permitir que vive quiere leer la Biblia según Tesalos a ver el que tiene Biblia y el que no tiene cómo va a saber escucha por ahí se compra una Biblia aunque se deje de comer una semana y cómprese una Biblia para que usted conozca según Tesalos capítulo 2 versículo 7 adelante escucha acá esto que está escrito acá esto va a acontecer dentro de pronto que vive a ver busca busca por ahí ayúden los colaboradores colaboradores ayúdenle a buscar a los hermanos cabine pues las colaboradoras bien cansadas aleluya que vive ahí tenemos una anciana que tiene más de 90 años pero esta anciana ahí está en las vigilias ahí está aleluya ahí viene había vigilia acá que ya está había vigilia y ya está y anda vestida correctamente y dice pastor yo voy a traer un voto de 50 soles porque Dios me ha hecho humilar hoy yo no sé en qué trabaja pero tiene plata y que dice la palabra Dios más busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura mira las aves del cielo no trabajan y no les falta nada o si les faltan las aves y vosotros hombres de poca fe son mayores que las aves y Dios te va también a suplirme ahí está la hermana siempre viene siempre viene los cultos ahí está a veces pastor quiero pasar acá pero ahí me dice que usted está ocupado ya me vengo y yo ya he pasado contenta gracias Señor que me hiciste pasar yo quiero hablar con usted pastor aleluya que vive aleluya y está contenta levantando sus manos gracias porque siempre vengo me dice en la puerta que está el pastor ocupado entonces yo me regreso pero sigue viniendo y sana y curada ni la tos le da que me ve yo más bien ando medio cansado pero la anciana no deja sus diez ahí está tranquilo en que trabaja en el estado no aleluya los que trabajan en el estado no por eso tienen que hacer cosas que no convienen ya encontraron dice así la oración según tesoroceses capítulo 2 versículo 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad ese misterio de la iniquidad es el anticristo la cuarta bestia que daniel vio y está en su final ya gloria señor aleluya porque ya está el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene quien lo detiene el espíritu santo que está en la tierra la palabra de dios ese espíritu es obra del diablo y el diablo no se va a manifestar hasta que la iglesia no esté porque la iglesia lo hace gritar acá al diablo o no claro la iglesia va a ser quitada entonces queda campo libre para que se manifieste pero Dios no va a permitir y Dios va a quitar su iglesia entonces va a tener campo libre para engañar dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que quien al presente lo detiene hasta el hasta que a su vez se ha quitado de medio que va a ser quitado el espíritu santo la iglesia es lo que lo detiene no puede manifestarse el anticristo puede manifestarse porque está la iglesia que lo derrota lo quema aleluya que me ven alguien quiere ayudarle termina muerto así es así alguien quiere ayudarle al anticristo sin darse cuenta termina muerto pues el que se levanta con los dientes y habla se muere y la gente se queda no no te metas con esa iglesia dice el alumno no te metas con esa iglesia si no quiere morir que vive aleluya si usted supiera lo que pasa por aquí pasa por allá yo me quedaría aquí todo el día toda la noche hablándole hablando sino que le hablo para que usted sepa que estamos en el Dios vivo el Dios todopoderoso el Dios que hace morir el que hace vivir el que hiere y el que sana que vive versículos 8 dice y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida está escuchando si enico cuyo al venimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos enico cuyo al venimiento es por obra de quien esa es la cuarta bestia es la cuarta bestia enico cuyo al venimiento es por obra de Satanás aleluya y quien vive con gran poder y señales y prodigios así como así como la iglesia la iglesia ya no está porque no puede haber dos cosas a la misma vez porque Dios es orden ya se va a la iglesia ya no hay señales de la de Dios en la tierra pero viene este personaje y va a ser lo mismo ya y por qué escucha acá versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia ya la gracia se terminó Jesús levantó a su iglesia se acabó el evangelio se acabó todo lo de Dios a la tierra y se manifiesta este personaje que es el anticristo que viva a su nombre y Dios le va a dar poder el poder se lo da a Dios para que le da Dios el poder para que engaña a los que no quisieron creer a la verdad para que crean a la mentira y para que con tal de que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad dejaron pasar la gracia se acabó el evangelio ahora Dios te envió un poder engañoso tenga cuidado que no solamente después van el poder el poder engañoso siempre ha venido cuando uno viene aquí a esta iglesia y recibe un milagro y recibe a Jesucristo la vida dice que el diablo viene a su corazón y quita lo que fue sembrado para que no crea y se salve como lo saca no lleva a otra iglesia utiliza alguna persona para llevarlo a otra iglesia ese está conociendo la verdad con señales y se va a una mentira sin señales porque el evangelio sin señales es mentira si Jesús dice que el evangelio es con señales o no dice el evangelio es con señales y las señales están acá que viven muertos que resucitan aleluya ciegos que ven hoy día el diácono Pérez me está contando pastor yo fui a una casa donde había bastantes enfermos me invitaron para que vaya a orar y había una persona de 90 años ciego no sé cuánto tiempo ciego y yo me puse ahí a orar y le oré al ciego y el ciego comenzó a gritar y dijo ya veo ya veo ya veo y se paró y saltaba y la familia se preocupaba porque como era anciano y estaba ciego pero el anciano se levantaba y caminaba quería agarrarlo suélteme yo ya estoy viendo ya sano y curado que me vea este es el Cristo que yo preigo que salga a los enfermos reprende a los demonios y eso no lo tiene cualquier iglesia la tiene solamente la iglesia de Dios para que viendo estas señales tema y se arrepienta y se salve si viendo señales no se arrepiente es cosa de suya ya la señal es para que vean señales Jesús le pegó la oreja a Malco para que vean los que le van a llevar señales y en el día del juicio no tengan excusa aquí me vean aquí dice y el Señor va a que dice a matarlo con el espíritu de su boca a este no le va a poder hacer guerra le van a temer ya pero va a haber uno que cuando venga a reinar durante los mil años lo agarre abra su vida apocalipsis capítulo 19 el Señor dice el Señor vivo va a venir y lo va agarrar versículo 19 versículo 20 capítulo 19 versículo 20 la oración que vive a su nombre o del versículo 19 escuche esto es lo que dice Tessalonicense aquí está la respuesta y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército Jesús va a venir en caballos blancos su ejército es la iglesia que fue arrebatada y ya pasó la boda del cordero viene con vestimenta blanca y en caballos a donde a reinar a Sion aleluya quien vive a reinar a donde en Sion cual es Sion Jerusalén ahí va a reinar quien vive ya pero la bestia va a hacer guerra como dice aquí vi a la bestia y el rey de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que estaba montado el que montaba el caballo y contra su ejército 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que le pasó a la bestia fue que apresada aleluya y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre está escuchando esto es lo que le va a pasar al anticristo después de los siete años porque el tiempo se va a cumplir siete años va a engañar después de siete años Jesús viene con su ejército celestial que es la iglesia y el anticristo va a estar en su garbanzal acá y el señor mismo con su palabra con su boca va a ser apresar a la bestia vivos al falso profeta que hace señales también lo va a tomar vivo y vivo los va a mandar a un lago de fuego usted lee Apocalipsis capítulo 13 la gente va a decir quien le va a vencer a la bestia quien como la bestia nadie la va a vencer aleluya que bien porque va a tener poder va a tener poder hasta para hacer llover el fuego del cielo aleluya que bien aleluya ahora oramos no viene el fuego del cielo viene el fuego de Dios que está en nosotros esta palabra es como martillo fuego que quema por eso el demonio sale gritando ya Dios no va a estar en el anticristo no Dios va a permitir que venga fuego del cielo de algún lugar para que vean señales para que vean señales la gente y crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos San Juan 14 6 dice el Señor Jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al par si no es por mí quien vive a su nombre a su nombre a su nombre consolaos consolaos pueblo mío dice el Señor Dios nuestro habla al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo ya es cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados hay que arrepentirse el pecado Jesús dice arrepentidos y creer en el Evangelio bosque clave en el desierto preparar el camino enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios esta palabra esta palabra se cumplió hace dos mil años quien la habló Juan Bautista pero según la Biblia es que es Elías el que iba a venir Elías existió antes de Isaías y Elías no murió Elías fue llevado al cielo ya por eso que Juan Bautista cuando vino con el nombre de Juan Bautista Elías lo conocía Jesucristo el único que lo conocía se llama Jesucristo y él la testimonio dice yo no soy digno ni aún de desatar la hebilla de su calzado Juan Bautista no era cualquier profeta pero sabía quien era Jesús es Dios y Dios hecho carne ya ahora Juan Bautista no sabía que él era Elías no hay que creer que él sí sabía que era Elías ahora estos días Elías va a estar por acá o por allá no sé a dónde y también va a estar Moisés pero tampoco ellos saben que son ni Elías de Moisés estas señales que están viendo los lluvios él los hacía Moisés porque porque Moisés está en la tierra pero tampoco lo sabe porque porque Dios mismo está confirmando lo que confirmó hace años en Egipto para que la humanidad se dé cuenta porque aquí habla que Moisés y Elías van a venir no dice estrictamente va a venir Moisés y Elías dice que va a venir uno que hacía que las aguas se conviertan en sangre que es ese Moisés va a venir uno que hacía llover y cerraba la lluvia que es ese Elías estos dos olivos van a estar en la tierra que me ven en los últimos días en los últimos días que me ven y a muchos instruirán dice la vida está en Daniel capítulo 11 que me ven entonces acá esta palabra se cumplió cuando vino Jesús esta palabra habló Juan Bautista y Juan Bautista era el Elías que había de venir los judíos no lo conocieron a Jesús ni a Elías porque ellos esperaban que vengan el Elías con su nombre Elías el nombre Dios te lo puede cambiar aleluya pero hay una característica Elías se vestía con una ropa especial Juan Bautista se vestía con esa misma ropa Elías paraba por el campo por los desiertos Juan Bautista igualito paraba por los desiertos entonces con esas señales suficientes para darse cuenta que era Elías que los judíos le preguntaban dinos quien eres tú tú eres Elías o quien eres porque si sospechaban que era Elías pero si Juan Bautista no sabía ahí está el problema no hay que creer que Juan Bautista sabía que era Elías él lo conocía Jesús él lo conocía Jesús pero no sabía que era Elías que vive así es así por eso que él testifica el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego yo los bautizo en agua para perdón de pecados pero viene uno tras de mí que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego el cual yo no soy digno de desatar la vida de su calzado y cuando estaba bautizando llega por ahí Jesús con los judíos igualito que un judío y Juan Bautista dijo he allí el Cordero de Dios que quede el pecado del mundo Jesús se le acerca bautízame le dice yo te voy a bautizar a ti tú más bien bautízame a mí Jesús le dijo deja que así se haga para que se cumpla la justicia de Dios y él decía estas palabras que están acá gloria Señor aleluya vos que clama en el desierto preparar camino a Jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios que me vean eso está también en Mateo capítulo 3 3 aleluya Marcos capítulo 1 23 ahí está es lo que decía porque la vida se cumple es lo que decía Elías ya habían pasado pues 700 años los judíos ni los escudidos que estaban en esos tiempos ya eran judíos que habían descendido de muchas generaciones que me vean pero la palabra de Dios se cumple bachítese la flor dice aleluya gloria Señor sécase la hierba bachítese la flor más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre la palabra de Dios tiene autoridad cualquier libro usted compra de un rato y no tiene autoridad de nada huecas filosofías compra un periódico tal vez el 10% le digan la verdad el 95% o 90% que hablan de acuerdo a lo que le conviene Dios no habla así Dios te dice la verdad bien claro y te alimenta el alma la palabra de Dios y a su nombre nosotros somos cuerpo alma y espíritu el cuerpo es del polvo esto y esto no está al cielo entra al cielo el alma este cuerpo va a entrar pero de una forma purificada ya vamos al polvo y viene el arrebatamiento de ahí el Señor levanta ya no está carne así no con un cuerpo similar a los ángeles estamos viviendo eternamente con Dios no así ancianitos al sanita nada sino con un cuerpo similar a los ángeles que quiere decir similar porque no dice el Señor directamente cuerpo como los ángeles porque no va a ser cuerpo como los ángeles porque porque el ángel lo formó Dios no a su imagen al hombre lo formó Dios a su imagen mire ese privilegio que tenemos pues esta vista dice oh Señor dice quien es el hombre para que te acuerdes de él es que nos ha hecho a su imagen que vive y por eso que el diablo pues este nos perturba porque es enemigo de Dios oiga pero enemigo de Dios y conversa con Dios aleluya porque Dios es amor y misericordia pero también es ira y tiene su tiempo por si acaso que me vean tiene su tiempo el diablo va a tener su tiempo que se va a ir eternamente al lago que arde con fue a sube que la muerte según Apocalipsis 26 ahí está y mientras tanto no se va Dios conversa con él Dios conversa con él y el diablo está en las reuniones del pueblo de Dios también que está por los malos por afuera tomando donde el pueblo de Dios se reúne ahí está él para escuchar que me vean ahí está él para escuchar usted lee el libro de Job ahí se reunió el pueblo de Dios y también estaba Jehová y aquí también está Jehová pero también está el otro y dice la Biblia que se reunió el pueblo estaba Jehová y aparece Satanás el pueblo de Dios no lo ha visto porque Satanás es su espíritu ya por ejemplo acá está Satanás pero no lo vemos porque es espíritu ya Jehová también es espíritu espíritu santo que vive el diablo es espíritu inmundo vino Satanás dice a esa reunión primera en primer capítulo de Job ahí está y Jehová le pregunta ¿de dónde vienes? de recorrer la tierra ah y ya has visto a mi siervo Job que no hay otro como él justo y temeroso de Dios que le respondió el diablo pero ¿quién no va a ser justo? ¿quién no te va a temer si tú no tienes bien cercado bien bendecido? y si estaba bien bendecido porque Dios bendice a los que le temen ¿quién no te va a temer así? yo no lo puedo tocar para que usted se dé cuenta que el diablo no puede hacer nada mientras Dios no le permite yo no lo puedo tocar el diablo no puede tocar al que Dios lo bendice ¿ya? porque tú lo tienes bien cercado no es que tiene un cerco de leña de alambre no el espíritu santo ¿ya? tú lo tienes bien cercado yo no puedo tocarlo pero tócalo vas a ver que va a blasfemar delante de ti y Dios no hace nada malo entonces dijo tócalo pero no le toque su vida y el diablo lo destruyó todo lo que tenía todos sus hijos los mandó a matar también una fiesta ahí y una guerra destruyeron todos a través de la guerra igual estas guerras que ahora es satanás el que está peleando satanás el que está peleando ahora señor Rusia con Ucrania están Israel con con los otros países el problema está que Israel ha perdido más o menos las mil almas mil quinientos que perdió al comienzo pero hoy ya no pierde almas así en el mano lo matan pero Israel está matando más de veinticinco mil personas y a Israel no lo tocan al menos no se escucha bajas de Israel que vive porque porque Dios lo guarda Dios guarda su pueblo aleluya entonces tócalo dice y Dios le dijo tócalo pero no la quiere destruir y a través de guerras a través de gente asaltante de gente ladrona destruyó todo todo tenía miles de yuntas de toros de asnos de carneros toititos solamente se quedó Job y su esposa y cuando le llevaron la noticia dijo Job Jehová dio y Jehová quitó sea bendito el nombre de Jehová ese es un nombre íntegro no solamente cuando le conviene sino en todo momento alabaré a Jehová en todo tiempo dice la Biblia tiempo de bueno en tiempo de enfermedad en tiempo de salud en tiempo de riqueza en tiempo de pobreza alabaré a Jehová en todo tiempo ellos se van con Dios y vamos a ser probados para eso también que vive ya y ahí quedó tranquilo sano otra vez otra reunión así como nos reunimos acá se reúne el pueblo de Dios y Jehová estaba allí y otra vez aparece el maligno ¿de dónde vienes? por ahí de rodeo la tierra ¿has visto a mi siervo Joque a pesar de que le quitaste todo lo que tenía y él se mantiene íntegro así dice el diablo y acá está escuchando el diablo y no le gusta que me ve aleluya así dijo claro si está bien en la carne pero tócale su carne permíteme tocarle la carne cuando le toca la carne a veces se mantiene íntegro dame permiso para él y fue y lo atacó el Señor le dice ya tócalo pero no le quite su vida le dio orden porque Dios es el que hace morir entonces no le quite su vida puede hacer lo que quiera pero su vida está allí aleluya que me vean entonces el diablo va y le ponen la sarda de acá hasta los pies su mujer se desesperó y le dijo maldice a tu Dios y muérete se encontró sola enfermo sin nada y la mujer se desesperó hijo dijo bueno hablas con mujer que recibiremos de Jehová solamente bienes y males no sea bendito el nombre de Jehová es lo que hizo la paciencia dijo hay que ser paciente ya y confiar en el todopoderoso que él es galardonador ya pasó poco tiempo el pobre hombre se rascaba con una teja y estaba no sé qué tiempo pero pasó un tiempo donde Dios lo sanó y le devolvió su piel como la de un niño y volvió a casarse y tuvo hijos e hijas el doble y los más hermosos y el doble de riqueza de lo que tenía este es el Dios que yo pregó el Dios grande y misericordio y tardo para la ira y a su nombre a su nombre gloria al Señor eso son las pruebas y nosotros también para ser salvos vamos a ser probados y reprobados pero el Señor dice que el Señor dará la salida no sermos probados más de lo que podamos soportar sino que con la prueba juntamente Dios dará la salida para que sigamos adelante y glorifiquemos a Dios y a su nombre que hoy día carvado carvado vamos a ponerlo de pie a mí me gustaría hablar de más pero ya y no más otro día viene ya aquí estamos hasta que Dios nos permite estar acá esta puerta la abrió Dios el diablo quiso cerrarla pero no pudo comió crudo que me iba a su nombre y para eso también el diablo así como bajó también ya pedí permiso no vaya a creer que el que quiso cerrar la iglesia lo hacía por su Dios le permitió también aleluya prueba a la vez el pastor Córdoba a ver si si va a seguir predicando yo seguí predicando porque yo no temo al hombre yo temo a Dios aleluya yo sé quién es Dios cuando éramos perseguidos estuve por un chiza por un tocache por ahí estaba predicando echando fuera de monos y los terroristas por ahí aleluya llegaban terroristas a las campañas que yo hacía por ahí bien armados con su fusil en la espalda y mujeres terroristas iban con su con su revólver ahí a dar testimonio venía enferma y no sé qué y por acá estoy sana y curada que me ve aleluya y yo veía los terroristas que entraban y salían que fuimos a no fuimos a la ciudad viva fuimos a un campo a unos kilómetros de la ciudad de un chiza y era una casa así de campo y por ahí estaban los terroristas aleluya y entraban salían pero Dios no los dejaba hacer nada malo porque todo está en la potestad de Dios después fuimos a un chiza y predicamos en un en un este como se llama cine llegó cantidad de gente y los demonios gritaban enfermos sanos y curados pero qué maravilla que me ven y estábamos perseguidos estábamos perseguidos estábamos denunciados con orden de cautura pero nosotros así como Felipe huyendo y predicando el evangelio huyendo y predicando el evangelio no escondiendo no 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 cristiano no hace eso el cristiano no se muere de miedo no no el cristiano es puesto a morir cuando Dios quiera que muera va a morir ya si Dios no quiere que muera ni vas a morir ni te vas a ni te van a meter preso así quieren meterte preso el pastor Antonio Rivero que fue mi pastor el fue el que me sacó orden de cautura sin aviso denunciándome con falsedad que me ven aleluya que buen pastor si o no por eso no hay que confiarse en el hombre el pastor puede ser pastor un tiempo después se le mete el diablo y se acabó Judas fue un tiempo este apóstol se le metió el diablo lo vendió a Jesucristo y se ahorcó que me ven el pastor no sé si ya se habrá ahorcado pero si no se ha ahorcado Dios le va a dar su pago amén vamos a orar levante su mano para Dios comienza así Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Aleluya 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 Te damos gracias por tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Te damos tu bendición para todos Señor que tu palabra no regreseva así Aleluya 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 Gloria 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 a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, confortame estas almas Señor, alimentame estas almas mi Dios, sanos enfermos que han venido este día, gracias Señor porque tú abriste esta puerta Señor, hace más de 31 años Señor, que estamos predicando tu palabra, ayúdanos Señor a vencer, ayúdanos Señor a ser más que vencedores, aleluya, 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 gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, gloria a Dios, un fuerte aplauso para el Señor Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, quiero hacer una oración de reconciliación para los que ya han aceptado a Cristo, y una oración para los que no han aceptado a Cristo, para que acepta al Señor Jesucristo y sea pueblo de Dios, con esperanza de vida eterna, porque Jesucristo es vida eterna, el Señor Jesús dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en día postrero, San Juan 5, 24, viste eso, el que oye mi palabra y crea al que me envió, quien le envió, Dios el Padre, tiene vida eterna, vida eterna y no va a venir a condenación, porque el hombre está condenado, esa vida eterna Dios se la regala a través de la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, regalo de Dios, el don de Dios, aceite usted eso, nazca de nuevo, Jesús dijo, el que no naciera de espíritu y agua no podrá entrar al reino de los cielos, cuando nace en espíritu, cuando usted acepta a Jesucristo, Jesucristo está aquí en espíritu y en verdad, aleluya, vamos a levantar su mano, quiero hacer una oración, oíete la radio, también quieren entregar su vida a Cristo, aceite a Jesucristo, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos, Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, ven y amén, gloria a Dios, aplauso para el Señor Jesús, gloria, gloria.